Y nosotros trabajamos siempre desde el juego, ¿no? Entendemos el teatro como un juego, una lúdica, y los chicos en eso son más maestros que aprendices, digamos, ¿no es cierto? Entonces siempre buscamos poder generar el espacio donde ellos manifiesten su lúdica, su imaginario. Nosotros lo único que hacemos es disparar consignas y ellos inventan los personajes, las historias y después nosotros hacemos el trabajo del dramaturgo, digamos, tratamos de meter eso dentro de una estructura teatral, pero mucho de lo que se vio ayer es creación netamente de ellos y nosotros lo que hicimos es canalizar toda esa magia que ellos traen, digamos, ¿no? Lo bueno también para ustedes como profes es, en algún momento tienen que aprender a frustrarse porque los tiempos del niño no son los tiempos de uno grande. Y sí, totalmente, totalmente, y está bueno también dejar que ellos hagan sus procesos. Para nosotros nunca buscamos el resultado, pero la función de, digamos, de hacer la función de estrenar una obra les da esa posibilidad de enfrentarse con sus propios nervios, saber que es algo que tienen que resolver y que muchos no se los puede ayudar y de alguna manera es como madurar una fichita importante que para nosotros es hermoso poder verlos que salen escena, que logran resolver los problemas que tienen porque no sale todo perfecto y eso es maravilloso, que en esa imperfección ellos con apenas 10 añitos, el más grande, 11, logran adaptar y resolver los problemas. Por último, decime, chicos, ¿de qué edad hasta qué edad y qué proceso de tiempo llevan algunos de ellos sobre los escenarios? Tenemos chicos de 5 a 11, hay algunos que los tenemos hace 3 años, otros arrancaron este año, o sea que tenemos variaditos, tenemos chicos con 3 años de trayectoria con nosotros, de 2 años y uno de un año nomás que fue lo que empezaron este año. Y la verdad que es maravilloso como los más viejitos van ayudando a los más nuevos y no es que el grupo se redondea para abajo, sino que al revés, se potencia, se potencia, se potencia y los más chicos muchos vinieron porque vieron la obra el año pasado y dicen, yo quiero estar ahí con ellos y se anotaron y eso es maravilloso.